Para convertir un número decimal exacto en fracción, primero en la parte de arriba se coloca todo este número pero sin el punto decimal. Y si no está el decimal, el 0 a este lado no vale nada, o sea solamente viene 86. Debajo siempre va primero el número 1. Ahora después de este punto acá hay dos números, por eso se colocan dos ceros también. Si hubiera un solo número, un solo 0. ¿Se puede reducir esto? Sí, porque ambos números tienen mitad. Sé que tienen mitad porque terminan en cifra par. No olvides que decir mitad es como decir, divídelos entre 2. Así que acá la mitad 50 y arriba 43. ¿Se podrá seguir reduciendo? A ver, arriba ya no tiene mitad porque ya no termina en par, pero 50 se sabe que solo se le puede dividir de forma exacta entre 2 y entre 5, solamente entre ellos. Y justo 43 no se puede entre 2 porque no termina en cifra par. Y no se puede entre 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. Por eso, ahí queda. Quedó 43 arriba y quedó 50 abajo. Respuesta final. Respuesta final. Gracias por ver el video.